Objej, 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 objej. Biz on the track. B-B-B-B-SB on the beat. Mira, escribo mientras sueñas, de follo dormido. Paseos desde la azotea de madrugada, notas del pensamiento inquieto y perezoso. Cozo la boca del loco al escrito que esperas. superar esto. Es inútil, fútil, entras y te cedo el juego de la prosa y el verso exige práctica diario. Talentos, conocimientos que separen nubes de humor, no llegan lejos. Como dispensos ingenios de vegetales siempre verdes, sueños del papel del color del eslogan de una pinza en cara. Fuma, resina, de encefalograma plano, del romance imposible, de la sangre de Dios y el monje. Pajas de rap descafeinado, hipo con grados, orgías de romanos, amargo y fresco al paso, buque ligeramente afrutado. Rebusto madurado, si empiezo no paro, sin poner o pasar entiendo invitado. Pasad al micro, de palo y rompe el sonido y me da igual. En el mundo que sueño no eres definitivo, civilización de clase 3 detrás de mi sonido. Miran a través los ojos de loco, ven, solo no entienden por qué, cómo, cuándo y de dónde vienen. Morir como propósito y evitar pensar demasiado si estás interesado en saber monte en contacto, mis amigos verdes estarán un tacto, una sonda, un implante cutáneo. Y listo, prepárate pa' seguimiento, el ojo se cansa de mirar siempre lo mismo. Corran al triángulo, equilátero, loco es el círculo, perfecto, esférico, doy bola, sentado me como el bolo, mola, mi rola, no estrola, de pasaya, no vuelve a uva, el fruto de la vida, el coño, la gantana de Eva, mi lengua, la serpiente y ella es pura, el cura. ¿O no es hombre? Padre, ¿qué cuentos me trae? Que nadie entiende, ni pobre, ni castor, ni rico, ni castor que venga, ni vaya sin gastar de lo mismo. En sala de paz y disturbio, guerra de ritmo, flow fresco, como el queso de bulgo, refugio en el campo del virus, corono esto, inmune a exterminios, paso mi calvario, bailo en cementerios, plaja mi rap, tardío y mis diseños, tuberos los chinos, venden cosas que pensé hace años, mal menos un sueño, despierto a una pesadilla, si paro muero y descanso, si duermo solo contigo, mejor no sé lo que digo, pero si escribo, no dejo espacio pa'l dolor, bueno o malo, y en vez, me la pelan mucho, números rojos, pero nada debo, solo la tránsula escondida, hija puta, traerá reclamo, el chintecho, paga su vino, rendío a su dueño, dolor de quita y pon, y sueños de oro. Digo mientras sueñas, te voy a dormir, digo mientras sueñas, te voy a dormir, digo mientras sueñas, te voy a dormir, a mi, 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 a mi Vivo mientras sueñas, te voy a dormir Vivo mientras sueñas, te voy a dormir Vivo mientras sueñas, te voy a dormir